Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y con triplo paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando entré en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. ¡Hababa de! ¡Hababa de mí a donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! 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 voy a llorar los dos, ya está, esto es uno para tanto, ¿vío?